Jeje, 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 de Jota, el pito de Kelly, wey. Tremendos momentáneos por la zona, que el pito de Kelly no se usa. Tremendos momentáneos por el barrio, que el pito de Kelly no se lleva. Ay, tremendo acompañante, oh, un perro, jame maría. Ay, que yo se lo odio, siempre se lo bendiga. Oye, que tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Tú do what I get, con la bolsa. Tú do what I get, con el bumbum, yeah. Tú do what I get, con el mundo. Tú do what I get, con el mundo. Saludate, minero, siente, minerito. Sube las manos, tira el paseíto. Yo te cago, rico, rico, rico. Ay, dale what I get, a Kelly, el pito. Oye, que tú, wey, tienes mi dos, mi tres. Que mi palito tiene futa, che. Oye, que la madre. Oye, que si se puede entender. Oh, y me llaman. Oh, y me llaman. Oye, que si se puede entender. Otrie, otrie. Otrie, otrie. Oh, y me llaman. Otrie, otrie. Otrie, otrie. Tú ganachea con el cama y te digo La boñachea con el calido frigo Ey, pa' que no te vuelvas loco Ey, pa' que no te vuelvas loco Escucha esta minerito Pa' que te partas la cintura con nosotras Libro, vamos, vamos, vamos Oye que tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien de todo para su menudo. De verdad se están bien, de verdad se están bien, de verdad se está bien. Oye que es tan bien, de verdad se está bien. Si tu juega llega con la pocha, si tu juega llega con la bumbum Si tu juega llega con todo el mundo, si juega llega con el mío también Saludo pa' Rolerole, que llevo bien tu pesito Saludo pa' Manu, Manu, el nenito y el coqueto Saludo pa' Wittay, el caneca y títico Saludo pa' Chocolates y pa' Pesa y pa' Tito Manarías, 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 saludo pa' Kelly y el frito Oye Wara' Llega, mira de otra Viste como la niña se pone loca Que con tu música se pate Y con el tr你好 saborota Viste initially, Visto de Cali, Wittay Visto de Cali, Wittay Llego se manana, bichelitoуть Saludo pa' Gasia, saludo pa' Pando Paladrelli, saludo pa' El Lobo Mallívanme, Payao, Boom Pulla C6 Partiéndote Pop, 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 pop